¡Felicidades! Gracias a todos, de corazón. Gracias por venir. Estas luchas son necesarias. Y, por supuesto, no nos olvidemos de nosotros y de cuidarnos, porque afuera la calle está blanca, y suceden cosas nefastas, más en gobiernos neoliberales. Voy a leer dos o tres relatos breves del libro que terminen. Esquinas. Se juntan. Disimulan su amor con cerveza y dolor. Y apulan por la vereda como locos, como esos que no saben para dónde rajar. Se acercan en el año. Revientan encendedores sobre el asfalto y lucen sus sarcasmos. Se implantan entre sus novias y levantan al amor y a las sombras bajo diselgo. Juntan fuerzas y delatan los sentires. Se masturban con la foto de Frida Kahlo. Desesperan. Reviven. Se intoxican. Miran sin ver. Ahora mandan otro. Y otro. Y otro. Toman su posición en el juego de la vida. Hacen mitigar un puto dolor en las calles donde vienen. Los pies de la esquina pierden amores. Ganan colores. Pierden espantos. Se cuelgan en un volumen que no probablemente lo deje tan duro como el calor de algún verano. Los pies de la esquina van a pasar la vida como lo que les es. Una nada que va y viene mientras ellos son y están. Sueñan con hombres cuando se nos curten el demócrino fácil de la soledad. El invierno arma en un fuego. Se cuelga las manos y toma la mentira como lo que es. Se limpia la boca con el buño y se van pasando la vida de mano en mano. De labio en labio. De ir a rodíngalo. Para luego abondecer la pared de la paz porque ya van comenzando el abrigo en chiche. Guarden las bombillas de cerveza a la parte del sol que va pegando en la cara. Lloran a los caídos. A los pibes ganados por la chuta en la noche del carnaval. Guonen un poco cada vez que la lluvia se encarga de abandar sus caras de las paredes. Se grotan y porteras. Vienen atravesados por un petardo. Aman. Aman como lotos. Como nadie. Como solo ellos pueden amar. Aman y aman fuerte. No se hagan como chiquitas. Los pibes de la luna conocen como arden las balas. Y por eso aman como nunca nadie se puede hacerlo. Puso las primeras y las ropa las pilas. Y ellos se sirven en las pilas del cachillo. Y se van a mover a sus camas. Porque las cervezas del cacho se les acabaron. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Veré. Ya no contemplarán mis hijos el dulce penar que fue mi vida. Yo, que tanta miseria de mí, cuyo nombre escribían ahí en los años dorados de mi infancia. Ya no verán esas letras que la formaban. Patricio. Dicen que fue por una banda que ya no existe. Que mi vieja me lo puso por amorido por un tricotero en la noche en que el todo se hacía magnífico. Y la poesía sonaba el gran con de la variedad con un mantra perpetuo. Yo no verán esos ojos que una vez me miraron con amor y del cual puede capturar eso para mí. Tan solo por un instante perdido mi tiempo, ya sin pretorno. Ya no podré desecular mi falta de alma cuando el altísimo me llame a la purificación. No seré ya el mismo niño que angula sin rique con el dedo de la escuela en ese jugo de mancha con los otros pibes delgado. Ya no verán mis ojos el dejo lejano de tus ojos. Ya ha perdido ese rato de ser en la plaza a darme ese beso que selló el amor en mi corazón caliente. Ya no sabré de tu sexo. Ya no verán mis pies entre sexos y estar adentro de tu tibio cuerpo enamorado. No sentiré jamás los golpes de policía ante la acusación infame de haber robado un celular y que la gente se le ha de morocho a nadie, al cartonero, al pibe de la ruta gastada. Ya no habrá libre a tu cuerpo. Que sienta la tristeza en la luna famisa de la ley. Porque sí. Porque simplemente soy yo. Ya no habrá caja esperando en la vecina, murienta con olor a pibes de perro, con disputas trompadas con otro papelón que le tienen a rebotar el pan de las manos. Ya no verán mis ojos el llanto del peste porque le duele el estómago. El hambre. Y su padre no pudo ganarle la pedida del rubio del otro barrio. Y al final fue el que se llevó la caja para tomar algo de merca con el dinero que le dieron en el calcón. Ya no habrá ningún paciente esperando mi papel de armar para salir por rato de la realidad que me es. Y perderme bajoneado en una vida cualquiera. Mientras la gente pasa y ve sin mirar a ese pibe con ropa gastada. Casi con miedo. Casi con asco. Casi con bronca. Casi con ganas de pegarme un tiro. Y se acabó. Ya no verán mis ojos que un cuerpo desnudo a punto de amarme en la noche bajo las chapas de la casilla de la manzana. 5, filas, 3 y numeradas. Ya no veré el grito del fondo bajo la olla donde mi guiso se va fascinando a poco. Porque la garrafa pierde fuerza. Y no queda otra para acostarla. Porque el turco se va a almacener y no va. Son las 12 de la noche para arriesgarse a pedirles cuidado. Por dos razones fundamentales. Te pueden sacar a tiros o te pueden robar la garrafa en plena noche. Ya no habrá tos insoportable. No habrá vino un cartón que me anima juntada con los pies en la esquina. Ni el remedio casero contra mi neumonía insoportable. Ya no verán mis ojos mis lágrimas. Esas mismas que derramaste cuando se me fue el hermanito del teque. Cuando apenas llevaba 5 meses de gestación. Ya no verán tus fotos. Mirá de Brian. Mirá de mi vieja. Mirá de la familia que supe construir. A pesar de la miseria que nos rodeaba y nos siguió rodeando. El golpe mortal es el de la cabeza. Un poli la secó contra el cordón de la vereda en un intento de ponerme a las esposas. No hubo sangre entonces. Y como un perro de casa, el patanera siguió zamarreando mi cuerpo en mi red. Como quien sacude un trapo viejo listo para tirar a la basura. Solo escuché las voces de la gente que le estaba en el tipo a seguir pegándome. Y que una vez por todas me pongan los manchos. Luego las nauseas. Los dolores de cabeza. Y la oscuridad sumida en una pesadilla. Ya no veré la risa de mis hijos. Los frenéticos movimientos de la cola de pino. El perro traído del agrado. Esa tarde en que los pibes me estarían suplicando una mascota. Ya no veré eso que ya tanto me llevaba de orgullo. Y porque luchaba día a día en la calle. Lleva cuando duele. A pesar de que no ves en mi pecho. Y la enrabia que me habitaba. Ya no veré el amor. Las buenas rotas se involucran nuestros hijos. Los enseñó la paz. Que inunda mi cuerpo. Luego la marca. En carne y el alma. Cualquier día. Cualquier hora. En cualquier momento. En esa tan feliz vida que tuve a tu lado. Ya no veré las calles. Esta ciudad. Morecho. De ropa gastada. Iglesias sin dientes. Que es una mala jugada de la vida. Unos pocos transegúntes. Se confundieron con un ladrón de celular. Y le cayeron como tormentas. Golpes e insultos. Ya no veo la luz. Ya no hay tos. El aire que no lastima mis tumores. Mis ojos se apagan. Ya no date más la vena. No se siente tan mal la eternidad. ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Arrúa! 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 ¡Felicidades!